¿Alguna vez te has preguntado cuál es el poder de la fe? El día de hoy vamos a leer una historia sobre la fe en San Lucas 8, versículo 40 al 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro y los que estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿Quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo, Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo porque causa le había tocado, y como al instante había sido sanada, y le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz.